Así que este es tu proyecto, por el momento. Y a partir de ahora, necesito hacerlo más atractivo. Bien, tienes un sistema. Microsoft Bookshelf. De entrada, Bookshelf te ayuda a aumentar el poder de comunicación de tus ideas. Vamos a empezar por una definición sencilla. Proyecto, designio o pensamiento de ejecutar algo. ¿Cómo lo haces? Con la herramienta de Quickshelf que tienes aquí. Facilita el acceso a la información que necesitas y así puedes retomar tu trabajo inmediatamente. Bookshelf en español te ofrece seis obras de referencia imprescindibles. El diccionario general de la lengua española, el diccionario espasa de sinónimos y antónimos, el diccionario de citas... ¡Ey! Podría empezar con la cita, pero ¿cómo la has traslado a mi texto? Muy sencillo. Buscas la cita que quieres y Bookshelf la copia directamente en tus documentos. Si además eres usuario de Microsoft Word, les añade notas a pie de página. Ahora sí es un documento que invita a la lectura. Exacto. Bookshelf te ofrece mucha más información. Un diccionario inglés-español, otro español-inglés, la cronología universal y el Atlas Microsoft. Bookshelf contiene una enorme cantidad de material con el que ilustrar y enriquecer tus textos. Mira qué diferencia. ¿Cuál crees que van a leer primero? Todo reto tiene sus dificultades. Súperelas con la mejor herramienta del escritor. Microsoft Bookshelf. Un acceso rápido a todo lo que necesita para mejorar la calidad de sus textos.